Hola a todos, soy un nuevo video para el canal de Asting Games y estamos en un tutorial de Payday Day 2 ¿Eh? Ya está, otra vez no Vamos a hacer un tutorial de cómo sacar cartas, experiencia un poco y plata un poco Por el culo Por el culo, básicamente cagar cartas, cartas tipo del final de la partida, ¿no? No va a ser tipo cartas de cartas de infamia Y bueno, para esto precisan 40.000 dólares para comprar el trabajo Y en las habilidades precisan Todólogo, que es en la rama de técnico, en el coso de ingeniero Y en fantasma tener estas habilidades Y bueno, si quieren pueden tener son unas oportunidades y estas cosas Pero conviene bastante tenerlo así, pueden meterle lo que quieran más Si quieren poner pistolero, se lo pueden al máximo Pero está, lo que tienen que tener es fantasma Estas mejoras Y lo que hacen, bueno, camaleón para tener sexto sentido Y sexto sentido para tener SM al máximo Y especialista en SM Y bueno, velocista para correr más rápido Son más oportunidades Para cuando se te rompe el lindaje y vas más rápido Y corredor, bueno, para ir más rápido Ir más rápido, todo ir más rápido Y bueno, también, lo que él dijo Fue lo de Lo de que, está, 40.000 dólares Pues lo tienes que hacer en normal Difficultad normal Porque si no hay unas cajas fuertes Que en este, en este, en el estilo ucraniano Se necesita agarrar una tiara Que está, hay dos cajas fuertes Está en una Y en la normal Puedes usar la carga hueca Que, por eso, tenés Tenemos que tener todo lo AS Para poder tener Dos inhibidores Y una carga, y carga hueca Para poder romper Los Las cajas fuertes Las cajas fuertes Lo que hace todo lo Es que se puede tener dos ¿Cómo se llaman? Dos Desplegables, ¿no? Ponemos el inhibidor de principal Si tenemos dos al máximo Y ponemos el secundario de esto Que, bueno, si no saben cómo se pone Le da doble clic Con el clic izquierdo Y doble clic con el clic derecho O mismo Se dan acá Equipar como principal Equipar como secundario Y, bueno, nada más Yo que sé Precisan Si tienen Se pueden poner una granada Así se les rompe el blindaje Con Con segundas oportunidades Que hace que vaya más rápido Cuando se te rompe el blindaje Este de acá 30% De movimiento Y, bueno Armas Cualquier cosa Hace bien Y, bueno Bueno El otro boludo Tiene problemas técnicos Se puso todo a la mierda Se puso a la mierda Y, bueno Yo voy a decir Solo con el tutorial Lo que quieran Acá hay guardia En el guardia En el guardia Ponen la bomba En el guardia En el guardia Dale, boludo Agarrar la mierda Ah, bueno Eso no tiene Hawkshat Si, eso no tiene Hawkshat Una Una actualización Nueva de play Y, no sé Que hizo con el Hawkshat Que lo cago todo Y, bueno Ahora no funcionan Los mods Pueden agarrar Más plata De acá Si quieren, ¿no? Yo la agarro Porque soy pobre Y no tengo plata Agarrar Agarrar La batalla Agarrar Si quieres agarrar Plata Plata Tienes que agarrar Mejor que despacito Mete en la bolsa Te podres acá Y ya está Ya está GG, igual player GG, igual player Dizzy, pizzy Tu mamá en bici Mamá en bici Y bueno Acá ganan un poquito De experiencia, ¿no? Y está Y un poquito de plata Pero digo Mirá, un minuto Me llegó Y está Un minuto Y pones enter Y ten cartitas Abrís cualquier carta Porque es lo mismo Lo que te dan Porque en el juego Eligen lo que tenés acá Y bueno Una mejora de arma ¿No? Sin culata Si Sin culata Y una mejora Porque si Y bueno Ahora va Crime.net Intermediario Vlad Al estilo ucraniano Te compras otro En normal Entras Esperas a quicar Cargue Seguís esperando A que cargue Y esperás Y esperás Y cuando estás Bueno Preparado Manténes enter Así como Así como Puedes hacer Un rush Y después Hacer El propio Con tus amigos Claro Mira Manténes G Vas corriendo ¿No? Encajas La G Pum Bajas La gente Si querés ¿No? Haces lo que se te cante Ves al guardia Lo matas Pum Headshot Pum Headshot Lanas Pum Headshot Pones la otra bomba Se escucha tu elimino Agarras a tiara Lo bueno es El host Head o algún Head Y puedes ver Cuando le falta el elimino Si Y no desprecias Agarramos esto Tranquilazo Y además Tenés el bonus De De sigilo Para su próxima partida Entonces tienen más experiencia Pueden hacer esto una vez Y tienen más experiencia Para la próxima partida Encajan esto acá Se ponen para abajo Y ya está GG GG 49 segundos Y Tienen un poquito de plata No sé qué Nada Nada muy Grande ¿No? Un poco de De experiencia Y tiene otra carta Y bueno La vamos dejando por acá Y así hasta que se Mueran Mirá Más experiencia Justo lo que necesitamos 12 mil Una mierda No Vos Sos nivel 159 Podrías salir Vos si Me sirve Pero bueno Eso Eso es Es así No GG Ya está Eso es lo que hay que hacer Un video medio corto Un video medio corto Pero un tutorial Que después se lo dice Juega al PD Y bueno Ahí está Perdón por no tener video Por dos semanas Es que Una semana yo estuve enfermo Y otra semana Él estuvo enfermo Entonces bueno No pudimos hacer nada No pudimos coordinar Pero bueno Ahora vamos a intentar Hacer videos más Más mejor ¿No? Más mejor Vamos a intentar hacer videos Yo que sé Cada vez Tipo Una vez por semana Sí Y una vez por semana Hasta ahí Hasta ahí Además justo ahora Que se viene La semana De Sí La semana Vacaciones Ah Se viene Este fin de semana ¿No? Sí Esta semana Y después Vacación Entonces bueno Podemos tener Un par de videos Hay capaz que le encajamos dos Claro Dos o tres O cuatro O siete O diez O veintiséis Y bueno Pero más de un video Supongo que va a haber Un video seguro Pero hasta ahí O si tampoco Queremos hablar Y después terminamos Claro Hacemos Retemos diez videos Y hacemos Medio ¿Viste? Cuando te dejamos por acá Pues no No tenemos tiempo De domingo Y no podemos quitar Así que chau Aquí Aquí Bueno Ahora sí En serio Denle like Si les gustó Si quieren más tutoriales Si quieren más videos Suscríbanse Compartan con sus amigos Y chau ¡Suscríbete!